Hola amigos como están? Les habla Jonin. Bienvenidos a mi canal. Esta ocasión es muy especial para mi porque estoy en una parte de Hidalgo que se llama Mineral del Chico. Allá abajo como pueden ver, espero puedan ver, está el pueblo. Y ahorita me encuentro en un mirador que se llama Peña del Cuervo. Estuve investigando donde podría ser una prueba de largo alcance del Hobson. Y la verdad es que nunca me imaginé que llegara a un lugar tan majestuoso como este. No tengo palabras para describir la vista, describir la paz y... No sé, es sin palabras, el lugar está totalmente vacío. Es un día entre semana. Y como pueden ver, el lugar lo tengo para mí y es algo muy muy padre. Me estoy agallenando un poco en volar el dron y hacer la prueba de rango aquí. Porque está haciendo algo de viento. Y aparte... Pues no lo sé, es la primera vez que hago una prueba de largo rango. Y pues espero que no salga nada mal, ¿verdad? Mientras tanto, espero que disfruten de la vista, del lugar. Se los recomiendo mucho. Si pueden darse una vuelta al estado de Hidalgo, es un estado muy bonito. Y como pueden ver aquí, justo en el centro del mirador, tenemos los cuatro puntos cardenales. Norte, oeste, este y sur. La idea es empezar el vuelo aquí y continuar todo lo derecho posible. No vamos a necesitar mucha altura, simplemente necesitamos que el dron se mantenga a esa altura. Y darle hacia adelante y a ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde empieza a perder la señal. Y en cuanto empiece a perder la señal, pues regresarlo. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, ya tengo aquí todo preparado. Tengo, obviamente, el control. El Hubsan. Que ya adentro tiene una batería. Y aquí tengo otra. Si se llegara a ocupar. Obviamente me trajo un Powerade porque. Pues la subida estuvo media. Media cañona. Bueno, pues voy a calibrar el Hubsan. Voy a revisar que todo esté ok. Y vamos a. Hacer esta prueba. Mientras yo me sigo deleitando con. Y espero ustedes también. Me sigo deleitando con esta. Magnífica. E imponente vista. ¿Vale? Vamos a comenzar amigos. Ok, amigos. Justo ahorita como que. El sol se acaba de asomar. Un poquitito. Y el viento bajó. Entonces. Eso es bueno. Bueno. Tenemos. Ya preparado nuestro Hubsan. Con batería. Tenemos ya imagen en la cámara. Estamos grabando. Tenemos 11 satélites. Estamos en modo GPS. Obviamente. Pues vamos a. A darle. Antes de eso voy a poner. Mi. Mi cronómetro. Por qué. El tiempo de vuelo. Del Hubsan. Es de 20 a 25 minutos. Entonces. No queremos que. Se acabe la batería. Antes de eso. Y vamos a armarlo. Vamos a armarlo. Y vamos a despegar. Sticks. Hacia abajo. Vamos a darle. Más. 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 Gracias por ver el video 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 Y vamos a despegar Lo voy a subir a como esta altura Y le voy a dar hacia adelante Estamos a 50 60 Retour to home Alcanza Tiene de 200 metros Tienes que regresar a casa Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene poco a poco Luchando contra el aire Regresa a casa papi Regresa, regresa Regresa Y parteing отпusen Y para la calle 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 Lo mandé a 200 metros Sin ningún problema Pero la verdad es que Me da miedo Me da miedo perderlo Me da miedo hacer esta prueba Disculpen Pero tengo muy poco con él Y quisiera disfrutarlo un poco más Estas máquinas están diseñadas Para que vayan Un kilómetro, dos kilómetros Incluso he visto Personas pero Pero pues no sé No es lo mismo No es lo mismo ver un video de alguien de Estados Unidos Que tiene otra economía Otro nivel de ingresos A alguien como yo Que me costó trabajo Pues hacerme del dron Entonces Disculpen amigos Espero Por lo menos espero les haya gustado la vista Hayan disfrutado Este panorama Es impresionante Es imponente Es de respeto también Y pues espero hacer una prueba de rango En un lugar En un lugar Donde me sea más fácil Recuperarlo Porque aquí Esta canijo Si lo pierdes Lo pierdes para siempre Pero bueno Me despido Que tengan muy buen día Buena tarde Buena noche Lo que sea Cuídense mucho Bye Buena noche Buena noche Buena noche Buena noche